¿Qué cosa? No entiendo que no es lo mismo desde que ya no te tengo El corazón sigue latiendo porque es terco Que desde que tú te marchaste nada siento Tú me cambiaste la vida, ay amor Ay amor, ay amor El día de tu partida, ay qué dolor Ay amor, qué dolor Y aquí no pasan los días No he vuelto a ver la alegría en mí Tú me cambiaste la vida, ay amor Ay amor, ay amor El día de tu partida, ay qué dolor Qué dolor, qué dolor Y la tristeza en mi rostro Dejaste de compañía Tú me cambiaste la vida Me miro en ese espejo que no miente en mi tristeza Y siento como que me habla y me aconseja Que no te deje y que te busque a donde sea Tú me cambiaste la vida, ay amor El día de tu partida, ay qué dolor Qué dolor, qué dolor Y aquí no pasan los días No he vuelto a ver la alegría en mí Tú me cambiaste la vida, ay amor Ay amor, ay amor Te llevaste mi sonrisa Te llevaste mi sonrisa y qué dolor Qué dolor, qué dolor Y la tristeza en mi rostro Te llevaste de compañía Tú me cambiaste la vida, ay amor Tú me cambiaste la vida, ay amor Ay amor, ay amor El día de tu partida, ay qué dolor Qué dolor, qué dolor Y la tristeza en mi rostro Te llevaste de compañía Te llevaste de compañía Tú me cambiaste la vida 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 Tú me cambiaste la vida